Antes de iniciar con la información respecto al COVID y otros temas, mira lo que pasó esta tarde en Nuevo León. Se registró lo que se ha llamado una tromba terrestre, o algunos le han llamado tornado. Se ha categorizado este fenómeno con estos dos términos. Causó la muerte de dos personas, generó daños materiales importantes en varios municipios. En Apodaca arrasó con una empresa del transporte ubicado en Agua Fría. Además, cinco tráileres quedaron volcados a la altura del Parque Estiva luego de ser impactados por los vientos. Agua Fría 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 carros, estoy aquí en la caseta de Apodaca, no sé si pueda mandar auxilio, que pueda hacer, vea